Sí, un día súper especial, yo creo que verlos sonreír a los niños, verlos jugar, verlos pasarla bien, no tiene precio. Así que el año pasado lo hice, salió lindo y la idea, nos propusimos con mi familia juntar más chicos, a ver si se... Y acá estamos con más chicos, casi el doble. Vengo de una familia que me inculcó el deporte desde muy chiquito siempre y yo lo vivía esto, lo viví, lo pasaba, la pasaba lindo, el jugar sin presiones, el disfrutar, el disfrutar porque creo que no hay mejor edad que la de ser chiquito, que no tiene preocupación por nada y muchas veces se los ve por ahí triste y acá verlos sonreír, como te dije antes, verlos reírse es hermoso. A mí se me ocurrió el año pasado y no me animaba, sinceramente no me animaba porque era como cuántos chicos vamos a juntar, será que van a venir y bueno, se lo planteé primero a mi familia, a ver si me ayudaba, después se lo planteé al que ahora es senador, a Eduardo Vizqui y me dijo sí, que contaba con su apoyo, así que ahí fue como que teniendo el respaldo de todos ellos, dije bueno, vamos a hacerlo. Bueno, como salió lindo, vamos a hacerlo de vuelta y bueno, salió pelota de básquet, pelota de fútbol, salto en alto, salto con garroche, hicieron también que yo creo que eso no lo hicieron nunca en la escuela. Y después bueno, hice una demostración para mostrarle de qué se trataba, por ahí yo cuando era más chico, siempre cuando veía la varilla un poco alta y veía a alguien saltar, me llamaba mucho la atención y bueno, trasladar eso que a mí me llamaba la atención cuando era chico a esto, ahora.